Y un mensaje muy claro. Tras las más recientes sanciones petroleras impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela, las reacciones no se han hecho esperar. El presidente interino del país, Juan Guaidó, anunció que desde la Asamblea Nacional están trabajando en una ley para proteger los activos de Venezuela en el exterior. Reconocer a esa Unión Europea, a esa comunidad europea, que da pasos firmes en respaldo a Venezuela. Que da pasos firmes en respaldo y reconocimiento a la lucha democrática que llevamos en nuestro país. Nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento. Del mismo modo, anunció que en los próximos días se va a juramentar a la nueva directiva de la estatal petrolera PDVSA y de la empresa CIGO, la cual funciona en territorio estadounidense. Por otra parte, el canciller venezolano rechazó lo que cataloga como un plan de golpe de Estado dirigido desde Estados Unidos en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, instó al gobierno de la Casa Blanca a un diálogo. Si es necesario reunirse con el presidente Trump, si fuera necesario reunirse con el diablo para que las relaciones entre nuestros países sean de paz, sean de respeto, lo haríamos. No estoy diciendo que Trump sea el diablo, ojo. Estoy diciendo que incluso hasta con el diablo estarían dispuestos a reunirse para que haya paz y se respete la soberanía entre los países. Por su parte, la oposición venezolana tiene planeada una marcha para este sábado en contra de lo que consideran como la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Según cifras oficiales de diversas ONG especialistas en derechos humanos, durante los últimos días se han registrado 35 muertes y más de 850 personas detenidas.